Bueno, Kate, una de las cosas que suele pasar mucho es que la gente dice, bueno, inteligencia artificial no, eso para qué, eso no lo voy a terminar usando pero no sé, yo tengo un OLED V6 que uso y quiero mucho y me he dado cuenta que a nivel de sonido y también de video hay diferencias o sea, la inteligencia artificial ayuda o es solo por así decirlo, una impresión mía La inteligencia artificial tiene tres caminos para resumir solo al consumidor Uno, la interacción con el dispositivo entonces, en la interacción con el dispositivo hay distintos niveles de inteligencia, como distintos IQs, por decirlo de alguna manera entonces, entre más natural y más suave sea la interacción con el dispositivo pues obviamente más avanzada es la inteligencia artificial del dispositivo esa es una parte la segunda parte es todo lo que está enfocado al core value de un televisor o sea, lo básico cuando uno compra un televisor ¿qué es lo que quiere ver? Televisión ya que empiezas a aumentarle cosas y a ponerle y demás pues obviamente necesitas cosas muy específicas ¿y a qué va esto? es como cuando tú armas el combo completo entonces tú tienes el main o sea, el plato fuerte tienes el acompañamiento y tienes la bebida todo eso hace que sea como tu almuerzo y el postrecito cuando tú tienes todo eso tienes el almuerzo entonces se une inteligencia artificial se une la compatibilidad con contenidos premium de audio y de video como Dolby Vision y Dolby Atmos y se unen con el tipo de pantalla hay televisores que tienen Dolby Vision y Dolby Atmos como el caso de NanoCell que es una de nuestras líneas premium en tecnología LED sin embargo lo vas a ver la manera en que el procesador se une con el tipo de pantalla que tiene un control de luz Pixel por Pixel en el OLED hacen que se vea superior la imagen en el OLED entonces ¿qué es importante con la inteligencia artificial? que la inteligencia artificial básicamente coge todos los elementos que tenga tu dispositivo tipo de pantalla compatibilidad con contenidos velocidad del procesador los une y te asma como la comida perfecta entonces es básicamente eso la inteligencia artificial potencia la manera en que tu intuida actúas con el producto la inteligencia artificial está detrás del webOS 6.0 para hacerse las recomendaciones y que fuera de que la interfaz cambió completamente si tú miras la interfaz si la comparas con el ozolet que tenías antes básicamente tú tienes una un poco más personalizada y enfocada a contenido además de que cambió pues obviamente lo que aquí te debe recomendar este está recomendando esto porque está nuevo pero empieza a recomendarte cosas acorde a lo que vas consumiendo entonces ¿a qué se resume la inteligencia artificial? a la manera en que tú potencias cómo consumes el contenido potencias la imagen y se une con estos formatos especiales tanto en entretenimiento tanto en entretenimiento como en videojuegos para que tú puedas ver contenido de la mejor manera un ejemplo de estos es cuando tú entras a Netflix por ejemplo y tú buscas contenido con Dolby Vision o Dolby Atmos veamos uno de los que tiene este tipo de contenido y cuando lo ves en un OLED pues lo vas a ver muy diferente a como tú lo ves en cualquier otro dispositivo esta es una de las series que muestra realmente cuál es la gran diferencia y aquí vemos cómo es compatible con Dolby Atmos está obvio en formato 4K y empiezas a ver como muchísimos detalles acerca de de cómo ahí es importante también aclarar que la la suscripción importa ¿no? porque si si uno no tiene acceso a contenido en 4K pues seguramente no va a haber la diferencia en el caso de Netflix obvio tú tienes pagas por contenido pero imagínate que tú pagues por tener la mejor suscripción en Netflix y pagues por 4K con Dolby Vision Dolby Atmos y tu dispositivo no tenga Dolby Vision ni Dolby Atmos entonces pierdes gran parte de la experiencia en entretención o e y y y y